¡Ahora suéltelo! ¿Así que eres masajista? Sí, ¿a qué te dedicas tú? Soy poetisa. ¿Y yo una soñadora? No, en serio. ¿De verdad eres poetisa? Sí. Esto es Albert. Hola. Eva me estaba diciendo que no hay hombres en esta fiesta por los que se sienta atraída. ¿En serio? Es un poco fofo y de mediana edad. ¿Llevas puesto el pijama? Me gusta estar cómodo. ¿Qué? Se te va el pajarito. ¿Qué? ¡Ay, Dios! Ahora me parece que es sexy. ¿Quieres un beso? ¿Sí? Rindo por las segundas nupcias. Es mejor cuando todo el mundo es un poco más viejo y más sabio. ¿Cómo ha ido el trabajo hoy? He dado un masaje a una mujer muy agradable que hablaba mucho de su ex marido. Era horroroso en la cama y muy torpe, sin sentido del humor. Muy irritante. Espero que no fuera mi ex mujer. Albert es un perdedor. Esa nueva clienta es la ex mujer de Albert. He estado escuchando a esa mujer decir las peores cosas sobre el hombre que de verdad empieza a gustarme mucho. Cuando Albert y yo empezamos a salir, hacía ese plato tan delicioso, espaguetis... Con berenjena y mozzarella. Pero era lo único que sabía cocinar. Ella es como un treat advisor. Albert no es un hotel. Si puedes evitar quedarte con uno malo, ¿no lo harías? ¿Por qué la sacudes? ¿Sabes cuántas calorías tiene el guacamole? Te estás pasando. No lo hago. ¿Por qué siento que acabo de pasar la noche con mi ex mujer? He metido la pata del todo. Hola. Albert, esta es Eva. ¿Qué estás haciendo aquí? Es que ya os conocéis. Cuando la gente te pregunta por qué nos divorciamos, ¿qué dices? ¿Por qué? Les dices que fue porque yo era un monstruo tocapelotas. Sí, vale.